Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo unboxing aquí en el canal. Vamos a ver qué nos llegó en este paquete. De una vez les adelanto que es... Bueno, más que nada tiene que ver con Spider-Man. Podría decirse que es una figura del Hollandverse, de una de las figuras del nuevo Spider-Man, de Tom Holland. Es un traje que solo tenía en versión básica, pero recientemente pude conseguirlo en su versión de Marvel Legends. A lo que me lleva a un tema bastante importante, que muchos de ustedes me han estado preguntando bastante en los comentarios, y es el hecho de... Bueno, nada más de corto aquí el papel, que me está estorbando bastante. El hecho de dónde consigo mis figuras, dónde compro los Marvel Legends de Spider-Man. Ya sea de las nuevas películas, de las películas de Amazing Spider-Man, o de las de antaño, del buen Tobey Maguire. Claramente las pueden buscar en Mercado Libre, en eBay, en Amazon, pero el detalle es que ahí los precios están exageradamente, muy exageradamente caros. Los hayan... Precios ya muy inflados, la verdad ahí... Sí salen ofertas, pero son muy pocas. Yo donde compro mis figuras, cuando son nuevas, sí las suelo comprar en centros comerciales. Bueno, aquí vamos a quitar los papeles, burbujas, periódico... Aquí se alcanza a ver quién es. El Homemade Sweep Spider-Man. Y la película de Homecoming. Aquí lo pueden apreciar. Era una figura que... Vaya, solo tenía en básico, de hecho aquí lo tenemos. Sí, un gran cambio, ¿no? Verán, yo lo que hago es estar en grupos de venta de Marvel Legends en Facebook, depende de qué país seas, en este caso yo soy de México, ahí los busco. Lo que suelo hacer es subir una publicación de, por ejemplo, con esta figura de, busco la figura del traje casero de Spider-Man a alguien que lo tenga en venta. Van a llegar varios comentarios de algunos vendedores de yo lo tengo a tal precio, etcétera, etcétera. Ustedes deben buscar por cuáles convence más, y un factor muy importante es asegurarse siempre de que el vendedor tenga referencias. ¿Qué son las referencias? Las referencias son ese historial, esa reputación de varios vendedores que te puedan asegurar que el que te está ofreciendo la figura es de confianza. Lamentablemente me ha tocado ver muchas estafas debido a que no piden referencias y quien supuestamente estaba vendiendo la figura, digamos que le ofreció imágenes sacadas de internet o era de un perfil relativamente nuevo, sin años de reputación. Tienes que asegurarte de que este vendedor ya haya hecho varias ventas en los grupos, que ya tenga un cierto historial de, vaya, de confianza y gente que pueda respaldar que sus envíos han salido sin ningún problema. Es muy bueno comprar en esos grupos porque técnicamente los precios, pues sí, a veces encontrarás precios altos, pero es más accesible encontrarlos a precios, por así decirlo, relativamente más baratos, más accesibles. Ahora, si eres menor de edad y quieres comprar en esos grupos, te recomiendo que consultes a un adulto primero. Pide la ayuda de tu padre, de tu madre, de tu hermano mayor, de quien sea, pero que se pueda hacer cargo de esta compra. Solo así podrás asegurarte de que sea una compra exitosa y podrás obtener tu figura sana y salva. Bueno amigos, eso sería todo por hoy, compartiéndoles este pequeño pero rápido unboxing, aclarando dónde consigo mis figuras. Esperen próximamente en un par de días el video de cómo hicimos este repintado de la figura del Marvel Legends del Iron Spider. Y esperen también próximamente la review de esta figura de Marvel Legends de Deadpool, que también me llegó junto a la figura del traje casero. Eso sería todo amigos, que tengan un excelente día, yo soy Axel y nos vemos en el próximo video.